Sigo un amigo lejos del barrio, quiero mi pecho a la pena volcar, me van conmigo y me van conmigo. De vez en cuando mi voz al cantar, no hay gran llores porque me engañan, yo sé que un hombre no te voy a llorar. Vamos, y los pastos compañeras, y esas pales de hierro, de que riego la quería, con que fiebre la doler. Y la rodilla, el brazo yo me he hincado, vamos, van conmigo y me van conmigo y me van conmigo y me van conmigo. La mierda, mi lecita, la mierda, mi brazo se emprega, me prendió a nadie y me van conmigo y me van conmigo y me van conmigo y me van conmigo y me van conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!